Aplaudo y felicito que nuevamente la provincia de Córdoba se ponga en punta de lanza hacia ser pionera en esto de ayudar y fomentar y promocionar todo lo que tenga que ver con el deporte electrónico en este caso. Esto atrae a muchísimos jóvenes y no solamente está en la cuestión de la parte lúdica, sino todo lo que conlleva alrededor del deportista electrónico, que no es tan solo jugar videojuegos. Es un placer poder acompañar a Córdoba para que se convierta en este referente nacional y regional de los eSports, que sea la docta digital, poder capacitar y hacer las buenas prácticas que llevan a estos eAtletes, esta nueva generación, a seguir creciendo y mejorando la escena. Estamos muy entusiasmados por esta nueva iniciativa que busca promover y fomentar que el videojuego sea más conocido en Córdoba, que la gente sepa que acá hacemos videojuegos que son de reconocimiento mundial y que el talento está presente, que las oportunidades están presentes y que nosotros lo único que tenemos que hacer es promoverlo y demostrar también que es posible. Felicitar a la provincia de Córdoba por este proyecto eSports. Nosotros ya hace un año estamos trabajando en esta posibilidad de agregarle otra actividad más al club, no solo deportivamente, sino también en games. Creemos que esto es el futuro y como institución importante de Córdoba queremos decirle a la provincia que estamos con ellos en este avance. La industria del entretenimiento y la industria del deporte son las que más crecen en el mundo. Deporte y tecnología van de la mano. Hoy tenemos la gran oportunidad de unir objetivos, esfuerzos. Estamos seguros que esta decisión de avanzar con el deporte electrónico permitirá un desarrollo productivo muy importante para todo. En talleres siempre estamos en la vanguardia y nos jugamos por la innovación y queremos definitivamente poner a Córdoba muy alto. Sabemos que casi el 60% de los jóvenes reconocen ya la importancia del deporte no tradicional. Confiemos en que Córdoba se va a convertir en una nueva referencia para esta nueva generación de deportistas electrónicos. Cuentan con Cadena 3 y todos nosotros para que la escena crezca y se posicione mejor que nunca. Estamos jugando. Los eSports son mucho más que entretenimiento. Los eSports tienen los valores que tiene cualquier deporte. Compromiso, profesionalismo, dedicación, compañerismo. Y los eSports están insertos en un mundo que es cultura. El mundo de los videojuegos.